El Grupo Empresarial Rivera S.A. entregó insumos a la Cuarta Región Sanitaria y también las Enadis. Son equipos quirúrgicos, equipos de movilidad para personas con discapacidad, tanto pediátricos como para adultos. El donativo fue en el marco de la responsabilidad social del Grupo Empresarial, que fue acompañado por la Gobernación de Guayra, que está en proceso de una alianza con la Rivera para realizar más gestiones de donativos a distintos sectores de Guayra. Estoy aquí en representación de tantas personas en Alemania que nos están ayudando, juntando diferentes equipamientos hospitalarios para la entrega, para poder ayudar a la gente aquí en Paraguay. Ahora mismo ya estamos teniendo tres contenedores que ya están cargados a la mitad en Alemania con diferentes equipos, entre camas, entre diferentes andadores, sillas de ruedas y otros equipamientos que estamos ahora organizando para juntar todos dentro de un contenedor para poder traerlos nuevamente aquí. Hoy estamos en Paravienes, una vez más a través de gestiones realizadas en conjunto. Hoy se puede obtener realmente equipos e insumos que hacen que es de mucha necesidad realmente para lo que es el hospital regional y otros servicios. Agradecemos en nombre de la Cuarta Región Sanitaria al presidente de la Rivera, Andreas, por el tan importante donativo y abrazamos fuertemente el compromiso de que vamos a traer más donativos para la Cuarta Región. Quiero hablar de la importancia, de la suerte que tenemos de tener una empresa que tiene un departamento social así muy importante, en mi caso, dentro de la Secretaría donde yo estoy trabajando. Yo voy a dar la noticia que tenemos una empresa así local que nos hace esta donación. Llamó toda la atención de todos los directores, inclusive la ministra mismo, ¿verdad? Entonces, que ellos allá, todas las donaciones que se reciben, si bien son de Taiwán, China, Japón, estoy en la central, estoy en la central y de ahí ellos hacen su distribución a las diferentes regiones del país. ¿Verdad? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo conocemos? ¿Cómo son las que tienen normalmente? Porque ya siempre es lo más poco. Entonces, quiero dar ese agradecimiento y valorar la suerte que tenemos de tener una empresa que está acá en nuestra área, sí, que tiene un desarrollo, un departamento social que nos va a dar muchísima ayuda. Hablar en nombre y representación del gobernador César Luis Sosa, celebra grandiosamente este acto, esta donación, esta iniciativa de una empresa privada, como la Ribera S.A., de interesarse e importarse un poquitito hacia la gente de nuestro departamento, hacia nuestros conciudadanos que realmente necesitan. Sabemos que en el área de salud muchas veces las necesidades son ilimitadas. Los recursos con los que se cuentan se administran hoy día de la mejor manera posible para poder llegar y alcanzar a todos.